Una vez yo tuve amor, tanto tiempo en mí pasó Y acaso de nuevo he de sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios Enseñarme el sabor, de un beso y el calor, de emplearme en sus caricias Y fui yo, quien vía la quebró, quien su alma condenó No pude contener esta pasión del querer Pude ser también su ser Yo tuve compasión Y así yo marchicé con la que amé Hoy de nuevo veo una flor ¿Ser acaso aquel horror? ¿Quién eres? ¿De quién ves que tú eres? ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te he reencontrado? ¿Dónde estás? Allí estaré ¿Dónde sueñes? Sueñaré Es claro No ves que hemos logrado Eternamente amarnos El tiempo no ha pasado Tú y yo Tú y yo ¿Quién nos puede separar? ¿Quién se entregue a besar? La fuerza que hay en mí Ahora que estás Ahora que estás No hay Por los siglos de tu querer Nada que me ha detenido Te pido espérame Que por fin Y por fin Solo por fin Seja Aplausos Aplausos Aplausos